Si mentís otra vez, si volvés a mentir Porque yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé que tu amor me iría Que la cruz de mi vida y de mi maldición Porque me atormento por vos Y mi amor me atormento por vos Es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos Me arrojo a tus brazos si no me crees? Yo no puedo vivir como vivo Ya se lo cumplen por toda razón Si ha dudado que tan solo consigo La triste caricia de tu maldición Yo no sé por qué yo no grito Que es todo mentiramente a tu amor Y a su vez porque de él necesito Si solo consigo tristeza y dolor ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez Si volvés a mentir Porque yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé que tu amor me iría Que la cruz de mi vida y mi perdición Porque me atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos Me arrojo a tus brazos Si no me crees Si no me crees Si no me crees ¿Y por qué con el alma en pedazos Me arrojo a tus brazos Si no me crees ¡Bravo!